Buenas chavos soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy chavales os voy a explicar como vais a poder conseguir un personaje gratis con su paquete de lujo Que está brutal, brutal, brutal chicos, está muy pero que muy bien este personaje y a mi me gusta bastante También os tengo que decir una cosa, aparte de esto vamos a ver algunas novedades más que han salido en el día de hoy Y que están también muy bien porque ya se ha filtrado la nueva agenda semanal y vamos a ver todos los eventos que llegan Que además hay cositas interesantes como la nueva look royal de oro que al final no era la que mostramos Sino esa llegará en otra región y en la también llegará una diferente con la voy a enseñar en el día de hoy Y además chicos os voy a enseñar algunas cositas más que han incorporado en el juego Y es que chavales tenemos muchísimas novedades como os he dicho Antes de comenzar vale como siempre os digo que es super importante Tenéis que pasar por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo y en el comentario fijado Allí podéis ir viendo las cosas que hago día a día y además podéis participar en sorteos Y regalos que voy dando a la gente que me sigue Por ejemplo en Twitch tenemos esta opción de aquí vale Esta opción del boss que es un personaje del canal vale que se mata vale lo tenéis que ir matando bajándole la vida Como se le baja la vida a esta barra de aquí Pues chavales super fácil suscribiéndose al canal de Twitch Siguiendome donando bits lo que os dé la gana vale y le vais bajando la vida Una vez que le bajéis la vida al cero el que le dé el último golpe Y lo mate vale el que le dé el último golpe de todos se convertirá vale Será el nuevo boss o sea saldrá aquí su foto y su nombre Seréis pues uno de vosotros quien se convierta en el nuevo boss y al que tendremos que derrotar Cuando lo derrotéis el que le dé el último golpe aparte de convertirse en el nuevo boss Chicos tendrá un premio asegurado vale Es super fácil vais a Twitch ya sabéis el comentario fijado también está pues todos los links Dadle a los links enter y ya es super sencillo chicos muy fácil Así que chavales vamos a seguir hablando porque tenemos algunas cosas guapas en el día de hoy Que yo creo que os van a gustar bastante Tengo una cosa aquí que me está molestando bastante Y no sé que es pero bueno Lo que os iba diciendo un montón de cosas vale El vídeo de hoy va a ser un vídeo bastante completo donde hay un montón de noticias Para empezar chicos estáis viendo ahora mismo voy a poner por aquí para que no moleste La nueva agenda semanal en esta agenda semanal tenemos un montón de cosas que no nos esperábamos Vale hay un montón de cosas que no nos esperábamos Como la nueva look royal de oro que la han cambiado Y es que la que se filtró que iba a llegar no es vale Esa skin tan guapa no es ¿Por qué? Pues porque arena free fire latam ha decidido cambiarla y poner una diferente Y la que enseñamos en vídeos anteriores pues llegará a otras regiones Así que mala suerte La que llegará a latam es esta que veis aquí Y la verdad es que no me gusta tanto vale La otra era muy buena tenía muchos detalles Y esta pues no me termina de gustar Tenemos ahí pues una especie de comandante general Bueno algo, alguna cosa, algún tipo de militar así un poco antiguo O alguien de la realeza podría ser vale Un guardia real o algún soldado o alguna cosa de estas Y la verdad es que el traje es un poco sencillo vale Yo creo que el que se mostró anteriormente que va a llegar en otras regiones Son trajes mejores, mejores diseños, mejores detalles No sé, me llama más la atención el otro más que este Este no sé, me podéis dejar en los comentarios cuál os gusta más a vosotros Aunque a lo mejor con esta skin y ese bigote Porque ese bigote es importante Se puede hacer algo vale Alguna combinación guapa o algunas cosas Pero bueno es una skin gratis Que donde está la otra look royal de oro No va a llegar esta de momento Así que seréis una región Los de latam y estados unidos Pues que tendréis esta skin en exclusiva Durante un tiempo y no está nada mal Al menos para mi gusto Tenemos también el descuento en esta pared club que veis en pantalla Una pared club que salió hace tiempo Y que ahora pues en la tienda lo podéis comprar con descuento No está nada mal chicos Y a mi personalmente pues esta pared club me gusta bastante Aunque no tiene ningún efecto vale Entonces que más Esto era el día miércoles El día jueves que llega Pues algo super interesante y algo que os gusta mucho Y es que llega la nueva torre del rey Con la skin esta de pestilencia remasterizada O sea un recoloreado Un no sé como lo llamáis en latam Un no sé era algo de re vale Un recoloreado o algo así vale Es como una skin de pestilencia 2.0 Y además llega el cuello de tortuga de nuevo vale Regresa al juego Lo vais a poder volver a conseguir Y yo supongo que esto será un premio aleatorio No será un premio de los que hay en la barra de la izquierda De la torre del rey Sino un premio que por ejemplo como muchas veces ponen los puños Que te puede tocar por suerte vale No por conseguir tokens Sino que está dentro de la ruleta Y te puede tocar por suerte Y no por unos tokens O intercambiarlos por los tokens necesarios Entonces no está mal vale La torre del rey vale Está bastante bastante bien Sobre todo por esa pedazo de skin De cuello de tortuga que regresa Ya sabéis que la blanca también se filtró para la nueva actualización Y no sé si ha llegado en algunas regiones Creo que sí En la región de Indonesia creo que llegó la de color blanco Pero bueno No está Luego chicos el viernes que tenemos La nueva arma royal Que está bastante guapa vale Me gusta el diseño Es como una especie de calavera Y como una mano que está cogiendo La punta de la calavera O sea la punta del arma No está mal vale Está bastante bien No sé si a vosotros os parece bien O os parece mal Tendremos que ver más adelante Si esta skin llega con un efecto Supongo que sí vale Al ser una look royal de armas Tendrá algún efecto Pues que aquí en una imagen No se aprecia vale Entonces creo que puede estar bastante bien Esta look royal Y también tenemos que ver Los atributos que tiene Porque luego chicos Si no tiene atributos O si los atributos son malos Pues a la siguiente chicos Nos guardamos los tickets Y vemos que viene La siguiente look royal de armas Bueno eso ya depende de cada uno También chicos Que más tenemos Objeto de colaboración Esto recordad que será con BTS Vale El grupo este Que está haciendo la colaboración Con Free Fire Supongo que ahí llegará El nuevo evento Donde podemos conseguir Las skins Mochilas Bueno Todo lo que se ha ido filtrando De BTS Se podrá empezar a conseguir En ese evento De ahí Así que bien chicos Bien Un evento Para conseguir bastantes cositas La verdad es que esta agenda semanal No está mal Porque te cae un montón de cosas Pero un montón de cosas Yo creo que es la mejor agenda semanal Que han sacado ya Desde hace unas semanas Luego el sábado No tiene mucha cosa Porque solo podéis conseguir Descuento De Pues de las De las ¿Cómo se dice? De las medallas Del Paz Elite Por si a alguno Pues le cuesta más Completarlas Pues las puede comprar En la tienda A A un buen descuento Y luego para el lunes Llega algo bastante especial Y es que llega La ruleta de la suerte Con el Paz Elite De marzo El de marzo En descuento Si el Paz Elite Que tenéis ahora Lo podéis conseguir En descuento Que no está nada mal Una auténtica locura Que regrese El Paz Elite En descuento Creo que era El mes pasado No lo pusieron En descuento Y si lo pusieron No me acuerdo Así que me lo podéis poner En los comentarios Si me estoy equivocando O no O a lo mejor Si lo pusieron Y no me acuerdo Es que no me acuerdo Pero llega El lunes lo tendremos Y además Del Paz Elite Se puede conseguir Otras cosas más Como skins exclusivas Sobre todo Las skins del mundial Esta Que por ejemplo El azul Es del mundial De hace bastante tiempo Así que chavales No está mal Esta ruleta De la suerte También chicos Este mismo lunes Llega la look royal De diamante Que se filtró Y esta look royal De diamante Está guapísima O sea Esta look royal De diamante Si que está guapa Yo la he visto Dentro del juego Tiene unos efectos De fuego Tiene como unos colmillos O unos cuernos Que le salen De los ojos Tiene esta especie De orejas negras Y luego unos cuernos Que le salen De los ojos Bueno Está brutal esta skin A mi me ha gustado Mucho 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 Es como muy infernal Y con efectos Colocionando Nuestra fama Más evolutiva Más evolutiva De samurai zombie Que está bastante guapa Ya sabéis Ya sabéis que ayer Estuvimos hablando Que a lo mejor Era un personaje Y que podía ser Maro Pues al final Chicos No será Maro Y es este personaje Chaine Que no está nada mal Y además Que viene con su paquete De lujo Si llegamos A un millón De espectadores Simultáneos Que quiere decir Al mismo tiempo Todos a la vez ¿Vale? Todos reunidos Y todos En el directo Al mismo tiempo ¿Vale? Chicos Quiere decir Al mismo tiempo Quiere decir Todos a la vez ¿Vale? Todos al mismo tiempo Podréis conseguir Este personaje Totalmente gratis Con su paquete De lujo Y es que además Podréis Conseguir Todos los premios Anteriores De las metas Anteriores Que sacamos O sea Que enseñamos En el vídeo De ayer No está nada mal Chicos Es una cosa Que me ha llamado Bastante la atención Yo sabía Casi al tiempo De que iba a ser Un personaje Me esperaba Que fuera Amaro Pero al final Chaine Y no está mal ¿Vale? Este personaje Es bastante bueno Al menos para mi gusto La habilidad Pues no está mal ¿Vale? De las mejores Pero no está mal Y además Que te lo den Con su paquete De lujo Que la ropa De Chaine Está muy guapa Pues a mi me parece Bastante Bastante bien No sé Si a vosotros También Si no os parece bien O si si os parece bien Me lo podéis dejar En los comentarios De este vídeo ¿Por qué? Pues porque allí Os leo a todos Chicos Y así vamos viendo También deciros La final Chicos Es el domingo De marzo Domingo 27 De marzo Domingo en marzo Hay muchos Pero el 27 Solo hay uno Así que el domingo 27 de marzo Yo seguramente Antes de que empiece La final De la Free Fire League Os haga un vídeo Enseñándoos Todas las cosas Que tenéis que saber O avisándoos De Oye Entrar ya Porque ya mismo Es la gran final Y ya mismo Vais a poder Entrar todos A cumplir Las metas Es importante Que si estáis Con amigos Con familia O tenéis Varios dispositivos Entréis con todos Los dispositivos A la vez A ver la gran final De la Free Fire League Y es importante También que no Os salgáis Del directo De la Free Fire League ¿Por qué? Pues porque si tú entras Y luego te sales Ya no estás Aportando a las metas Sino que las metas No se van a cumplir Porque la gente Se sale Hay que quedarse Y esperar a que entre Más gente Y cada vez más gente A lo mejor Tardamos un poco En cumplirla Pero bueno Se pueden cumplir Que aún sigue teniendo Mucha gente Arena Free Fire Dentro del juego Eso ya Depende de Vosotros la verdad De si queréis los premios O no O si queréis hacer cosas Para conseguir Estos premios O no Tenéis sobre todo Que pues Intentar ayudar Y compartir El directo Y eso que haga Arena Free Fire Entre todos Y conseguirlo Básicamente es eso Así que nada más chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Os suscribáis al canal Que activéis la campanita Y sobre todo Que paséis por los links Que hay abajo en la descripción Y en el comentario fijado Para conseguir premios Regalos Y seguirme en mis redes Sociales Así que nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos mañana Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!